La Personería de Aguachica llevará a cabo una jornada extensiva de atención y acopio documental enfocada en brindar apoyo a la población víctima del conflicto armado que se encuentra actualmente en el proceso de justicia y paz. Esta iniciativa busca facilitar el proceso a los recursos y derechos que les corresponden a estas personas, contribuyendo así a la reparación integral de quienes han sido afectados por eventos violentos en la región. Nosotros tenemos programado una jornada de asesoría y acopio para todas las personas que son víctimas del conflicto armado, que tengan procesos de justicia y paz y que estén a la espera de la audiencia del incidente de reparación integral. ¿Cuál es la recomendación que le damos a la comunidad a la cual está dirigida esta jornada? Y es que tengan presente, que tengan con seguridad, con certeza en qué etapa se encuentran sus procesos para que cuando ellos vengan a asesorarse aquí con los abogados, con los defensores públicos de la Defensoría del Pueblo, pues tengan la información precisa y ellos lo puedan asesorar también de la mejor manera. El personero de Aguachica, Alvin Quiñones, detalló los documentos que los participantes deben presentar durante la jornada para poder avanzar en sus procesos. Entonces, importante saber en qué etapa se encuentran sus procesos y que tengan la documentación a la mano. Obviamente, entonces, que vengan acá a la personería con su carpeta, disponibilidad de tiempo. La jornada se adelantará en el horario de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y se retomará a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Es importante resaltar que en esta jornada contará con el apoyo crucial de la Defensoría del Pueblo de la Regional Cesar, entidad que se ha sumado a esta noble causa para fortalecer y garantizar el acceso a la justicia y la paz para las víctimas. Además, la presencia de la Defensoría del Pueblo refuerza el compromiso institucional de velar por los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos que han sufrido las consecuencias del conflicto armado.